Soñaba con dar un bocado al mundo Quitarme el escudo y alumbrar la vida de alguien Mojarme los labios con el éxito inmaduro Pasarme de largo hasta sentirme culpable Reírnos a morir hasta agotar los argumentos Desafiando los manuales de la fama y los excesos Solo asumo y nada más Se parece tanto al veneno de medusa Que roza y quema en un instante fugaz Una montaña rusa, la gloria enferma De los que quieren reinar, reinar Reinar el cielo Y no me da tregua mi pequeño Chernobyl A veces me veo con el viento Ya no me deslumbra el efecto Solo pretendo aprender a vivir con ello No voy a escribir mi disco más maduro No me excita el aplauso de los críticos más duros Durmiendo con Rubén en las pensiones más inmundas Rebañamos los manjares de la euforia y las burbujas Solo asumo y nada más Se parece tanto al veneno de medusa Que roza y quema en un instante fugaz Una montaña rusa, la gloria enferma De los que quieren reinar, reinar Reinar el cielo Y no me da tregua mi pequeño Chernobyl A veces me veo con el viento Y no me da tregua mi pequeño Chernobyl A veces me veo con el viento Ya no me deslumbra el efecto Solo pretendo aprender a vivir Con ello Solo pretendo aprender a vivir con ello De los años muertos que vendrá después De los años muertos que vendrá después